El escenario cuenta con una cubierta tipo domo en estructura metálica que da la forma de un coliseo con graderías para ubicación de los espectadores y una cancha múltiple. Hoy con esta inversión de 900 millones garantizamos cubierta en absolutamente todas las zonas de la cancha, de la gradería y de la cafetería en la parte posterior, un nuevo encerramiento, nuevos arcos que van a tener una polifuncionalidad al ser para fútbol, para microfútbol, baloncesto y voleibol y a su vez darle la oportunidad a nuestros niños de que cuenten con un piso a la altura de lo que merecen ellos en los campos deportivos de Florida Blanca. Con estas obras se benefician no solo los estudiantes, sino las familias que con su trabajo ayudan a escribir el futuro de Florida Blanca. Es una felicidad porque vemos plasmado, vemos cristalizado un sueño que hace mucho tiempo se había tenido. Esta es una buena noticia que nos llega hoy y en nombre de los estudiantes, de las docentes, de toda la comunidad le damos muchísimas gracias al señor alcalde porque nos haya mirado, porque haya visto la situación de necesidad que teníamos acá en esta comunidad. Gracias a ustedes vamos a poder lograr hacer deporte y vamos a estar felices en este colegio. Gracias al alcalde y a todos. En la construcción del coliseo se generaron 160 empleos formales, de los cuales 40 fueron directos y 120 indirectos.